Es una fábrica que permite el tema del doblado de hierro que adquieren ellos en Asindar y promueven estos insumos y bienes intermedios a la industria de la construcción, es líder en la región, tienen 150 trabajadores, hay una inversión de casi 8 millones de pesos, en esta planta hoy están trabajando 15 trabajadores y tienen una meta de 800 toneladas por mes de procesamiento de hierro y esto implicaría prácticamente duplicar la capacidad instalada de la planta en tanto y en cuanto la demanda del mercado funcione como está funcionando actualmente y los 150 primeras toneladas ya lo han podido procesar en este tiempo desde el primero de junio. Realmente seguir trabajando sobre valor agregado, como vos decís, y valor agregado en el lugar, de manera tan que no todas las industrias y los trabajos más calificados se ubiquen siempre en el centro de la República, en esa cabeza de Goliath. No queremos más cabezas de Goliath, queremos muchos Goliath en todo el país. Por eso esto que están haciendo ustedes, los curas, lo que está haciendo el gobierno del Chaco, lo que está haciendo el gobierno nacional con el apoyo a las provincias, con estos instrumentos como el Fondear, que es un crédito nacional, es precisamente la contracara de todo esto. Y es la contracara de estos 10 años que hemos estado trabajando, invirtiendo, produciendo, creciendo, generando. Bueno, conforme los buitres son la contracara de estos 10 años, todos argentinos tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar bien informados, porque el que no sabe lo que tiene y fundamentalmente no sabe por lo que vienen, por lo que vienen, porque no vienen, por un par de bonos o por un juzgado. Vienen porque también hemos encontrado importantes crecimientos en la República Argentina, como Bata Muerta, que no, donde la autogeneración, donde el autosostenimiento energético, vital para cualquier desarrollo industrial, de servicios, un país que genera su propia energía y que vamos a seguir tirando para adelante, porque tenemos mucha fuerza, porque tenemos convicciones, pero además, por sobre todas las cosas, tenemos un sentido muy grande de la responsabilidad histórica que nos cabe en estos momentos de defender este proyecto, pero por sobre todas las cosas, defender a todos los argentinos. No estamos defendiendo a este gobierno. Este gobierno, a mí me falta muy poco para terminar como presidenta. Para mí sería muy fácil firmar cualquier cosa, como han hecho en otros, y estarán en cargo los que vienen. Pero yo no soy de ellas. Realmente creo que vamos a tener un segundo semestre con mucha actividad y un año 2015 con mucha actividad y en esta provincia, como siempre, muy agradecida a usted, porque usted ha transformado a la provincia del Chaco con obras y realizaciones que será imborrable en la memoria de los argentinos. Bueno, nosotros, la verdad que somos meros ejecutores, pero usted ha tenido la convicción y la decisión política de asignar recursos a las provincias del norte argentino y a toda la provincia del Chaco. Por lo tanto, usted siempre quedará seguramente en modo imborrable en la memoria de todos los chaqueños porque ha permitido hacer las obras por las cuales los chaqueños soñamos durante toda nuestra vida.